este trape que somos de la calle somo de Carolina iben i'�monißtau conven de noche engafa el que esta va fumando El bajo suena, el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Desde los catorce en una esquina joseando Ya somos ricos, aunque éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Pa' los padres del trance en torres Si escuchas un tutu, tú corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, búscate un doble La hierro, cámbiame la cola Que ella está bella, que ella duró como un roble Voy ando por el trac, 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 trac Mami, qué rica está, trac, trac, trac Que lo que es que lo guap, guap, guap No te asustes si escuchas el pa, 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 pa Voy ando por el trac, 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 trac Mami, qué rica está, trac, trac, trac Que lo que es que lo guap, guap, guap No te asustes si escuchas el pa, 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 pa Ven y Monfistau, corre Carolina y Ven y Monfistau 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 Si me ven de noche en gafas es que estaba fumando El bajo suena el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Desde los catorce en una esquina joseando Ya somos ricos antes éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Pa' los padres del trance en torres Si escuchas un tutu, tú corre O puede que tu nombre lo borres Si tienes miedo, búscate un doble La hierro, cámbiame la pole Que ella está bella, que ella duro como un roble Voy ando por el tras, 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 tras Mami, que rico está, tras, 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 tras Que lo que es que lo guap, guap, guap No te asusta si escuchas el pa' Voy ando por el tras, 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 tras Mami, que rico está, tras, tras, tras Que lo que es que lo guap, guap, guap No te asusta si escuchas el pa' Vení, mommy down Si me ven de noche en gafo es que estaba fumando El bajo suena, el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Desde los catorce en una esquina joseando Ya somos ricos antes éramos pobres Ahora en España nos gritan mole Pa' los padres del clase en torre Si escuchas un tutu, tú corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, buscate un doble La hierro, cámbiame la cola Que ella está bella, que ella duró como un roble Voy ando por el tras, 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 tras Mami, qué rica está, tras, 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 tras Que lo que es que lo guapo, guapo No te asustes si escuchas el pa, 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 pa Voy ando por el tras, 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 tras Mami, qué rica está, tras, 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 tras Mami, qué rica está, que lo que es que lo guapo, guapo No te asustes si escuchas el pa, 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 pa Ven y Monfitau, con la Carolina Y 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 ven y Monfitau, con la Carolina Carolina, 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 Carolina Si no ven de noche en gafo Es que te voy fumando Raulito El bajo suena el retrovisor temblando Ay, los niños en el parque no están jugando Ay, desde los catorce en una esquina joseando Ya somos ricos antes éramos pobres Ahora en España nos gritan mole Pa' los padres del clase en torres Si escuchas un tu, tu, tu corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, búscate un doble La hierro, cámbiame la pole Que ella está bella, que ella duró como un roble Voy ando por el tras 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 mami que rica está T decrease no me jod confies. Que lo que es, que los guapos guapos guapos, No te asustes si te escuchas el tempo Voyando por destvas atrás atrás. Mami, qué rica, tet, 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 tet. Que lo que es, que los guapos guapos, No te asustes si te escuchas el tempo Venimos irisedao, con Carolina y venimos irisedao. Con Carolina y Venimos irisedao. Garrage. Con Carolina y Venimos irisedao. Barraocino. Наidalizando. No chingafo, es que te voy fumando El bajo suena, el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Desde los catorce en una esquina joseando Ya somos ricos, aunque éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Para los padres del trance en torres Si escuchas un tutu, tú corre No puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, búscate un doble La hierro, cámbiame la cola Que ella está bella, que ella duró como un roble Voy ando por el trac, 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 trac Mami, qué rica está, trac, 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 trac Que lo que es que lo guap, guap, guap No te asustes si escuchas el pa, 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 pa Voy ando por el trac, 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 trac Mami, qué rica está, trac, trac, trac Que lo que es que lo guap, guap, guap No te asustes si escuchas el pa, 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 pa Venimos, fíjateo, corre Carolina y venimos, fíjateo Corre Carolina y venimos, fíjateo Carolina, 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 Carolina. Si me ven de noche en gafas es que estaba fumando, el bajo suena, el retrovisor temblando, los niños en el parque no están jugando. Desde los catorce en una esquina joseando, ya somos ricos aunque éramos pobres, ahora en España nos gritan ole, para los padres del clase en torre. Si escuchas un tutu, tú corre, o puede que tu nombre lo borre, si tienes miedo, búscate un doble, la hierro, cámbiame la pole, que ella está bella, que ella dura como un roble. Voy ando por el trac 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 Mami que rica ta 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 Que lo que, que lo guajo, guapo, no te asustes si escuchas Pa, 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 vayan ails por, ni tras, 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 mami que rica ta, 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 ta ¿Que lo que que lo guajo, guapo, wajo, no te asustes si escuchas Po, 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 po? V люди Until Fly Carolina y v 200 Fly Carolina y év não fing紹 Fly Carolina y vende mun fís больше Garolina, Garolina, Garolina Fly Carolina, Garolina, Garolina Warra Bolito Me ven de noche en gafas, es que te vas fumando El bajo suena, el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Desde los catorce en una esquina joseando Ya somos ricos, antes éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Pa' los padres del clase en torre Si escuchas un tu-tu-tu corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, búscate un doble La llegue ó cambiamela por led Ella está vella, que yo ¡duró como una roble! Voy ando por las tras, tras, tras... Mami, qué rico ésta... Que lo que es que nos guapa, guapa No te asusten si escuchas el pavá, pavá Voy ando por las tras, 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 tras Mami, qué rico ésta... Que lo que es que nos guapa, guapa No te asusten si escuchas el pavá, pavá ¡Suscríbete al canal!